¡Uy! ¡Uy! ¿Ha visto? La miércoles. ¡Uy! 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 No, no, no. No, no, no. 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 sobre la vereda y vemos que el líquido ya está al nivel de la vereda, así como ustedes lo están observando, esto es lo que podemos observar, el líquido ya está al nivel de la vereda, así como ustedes lo escuchan, esto es lo que viene sucediendo, lo que se viene registrando, estamos a punto de llegar a la plaza de armas, esta noche Barranca fue sorprendida por esta llovizna, se escucharon truenos, relámpagos, se iluminó el cielo en varias oportunidades, lo que ha alarmado a la sociedad y lamentablemente hasta el momento esta llovizna torrencial no cesa, miren, de esta manera está quedando esta parte de la calle Primavera, estamos a pocos metros de llegar a la plaza de armas, todos los negocios, su mayoría, han cerrado. Bien, estamos ya ingresando a la plaza de armas, en este caso, pues, las veredas son más, tienen más altura que la propia pista y, bueno, en el caso de la iglesia, está por ahora tranquila porque el agua no ha llegado a ingresar. Y a la población, las personas que siempre están en los alrededores de la plaza de armas, se encuentran bajo algunas, algunos muros que evitan mojarse, pero es imposible no hacerlo. La plaza de armas, lamentablemente, en las condiciones en que está, bueno, lo único que recibe el líquido, el agua, la llovizna, las gotas, y que transitan y toman su rumbo junto a las, las, a las vías que hemos podido observar esta noche, ¿no? Esto es lo que se viene viviendo. Hasta el momento no sabemos nada, si Defensa Civil esté realizando algún trabajo, no nos hemos comunicado, vemos los efectivos de la compañía de bomberos que están alertas, no siempre dentro de estar dando el servicio a la comunidad. En esta zona, bueno, se nota el fluido de líquido, pero todavía no hace un efecto como lo que hemos visto en la calle Enrique Palacio. Bueno, vamos a tratar de repente, si los hombres de rojo nos permiten conversar, vamos a conversar con ellos. Buenas noches, somos de Barranca Televisión, ¿cómo están? Este, ¿qué prevención se va a tomar en este caso? ¿Qué es lo que se puede hacer o advertir a la gente que nos están observando? Bueno, en este caso, pues, no se puede hacer nada, quizás que este, el... naturaleza de, ¿no? Sí. En otras cosas, no, no, no sé, no se ha agarrado, pero venido, pero venido. Hemos visto que algunos cables están reventando, haciendo unas chispas. Sí, eso ya le hemos llamado ya a la empresa, la empresa ya están trabajando ya. Ya están trabajando. Ya están trabajando ya, ha habido varias llamadas, ya le hemos comunicado a la empresa, y ellos son los que encargaron eso. En otras cosas, si, pero en otras no podemos entrar. ¿Cuál sería la recomendación para el poblador, que en este momento está alarmado, o se ha escuchado truenos inusuales en esta zona? Bueno, en este caso, pues, la gente, que se ponga tranquilo, ya, pues, hay cosas que nos llaman a nosotros, nosotros estamos aptos a servir de cualquier cosa que pase, pues, ¿no? Estamos para eso. Bien, le agradecemos. Bien, esta ha sido la palabra de los efectivos que están de turno aquí en la compañía de bomberos. Vemos aún algunas personas que están aquí en la... por los alrededores de la plaza, pero en lo que concierne a... gente que viene a veces a respirar un poco de aire, a estas horas de la noche, pues, ya no se encuentra. Vamos a cortar y tratar misión para desplazarnos a otra zona. Ahorita sale un rayo. ¡Guau! Ahorita sale un rayo. ¡Guau! Ahorita sale un rayo. ¡Guau! ¡Guau! Gracias.